Ya no importa cada noche que esperes, cada calla o la vez lo que cruces, o que se ha conspirado a mi favor, y un segundo de encontrarlo. Bien conmigo, el corazón se me desabra, me hace fiel, me siento dulce en mi alma, creo en ti, en este amor, que me ha vuelto indestructible, que de todo mi cariño al vivir, creo en ti, en mi dolor, se quedó kilómetros allá, mis fantasmas son, por fin estaré en paz. He pasado, es un mal sueño que acabó, hoy encendió y en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios encontraron su amor. Te seguí, te describiste en mi futuro, eres aquí, mi único lugar seguro, creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que de todo mi cariño al vivir, creo en ti, en mi dolor, se quedó kilómetros allá, mis fantasmas son, por fin estaré en paz. Gracias. 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 Gracias.